Hola yo soy Uri. Hola yo soy Ade. Y los vamos a invitar al mundo de Regina a que suman con todas las fuerzas al Bienfest. Este año la edición es superhumano, el 9 y 10 de noviembre del Centro City Banamex. Va a estar espectacular, convoquen, únanse, va a ser algo de alta vibración. A todas las personas que se quieren sumar con nosotros, va a haber un programa espectacular de la mano de muchos especialistas, clases de fitness, yoga, talleres de cocina, conferencias magistrales, en todas las temáticas de la salud integral. Todas las personas apasionadas del bienestar son más que invitados y bienvenidos. Todas las personas que quieren cuidarse y quieren entrar en un estilo de vida saludable, también la van a pasar increíble. Los invitamos 9 y 10 de noviembre, Centro City Banamex. Hola mundo de Regina, soy Cristian Michel, breath coach y terapeuta emocional. Los quiero invitar a Bienfest este noviembre, vengan a llenar este lugar lleno de un chorro de cosas mágicas, está padrísimo, de verdad se los recomiendo. Yo voy a estar aquí representando a mi empresa Inhala y nada, los espero. Saludos mundo de Regina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roque Silva, vengo de parte de Vital Proteins y estamos aquí en Bienfest. Los dejo totalmente invitados para este 9 y 10 de noviembre en Centro City Banamex. Y bueno, les cuento un poco de qué es Vital Proteins. Vital Proteins se destaca por ser péptidos de colágeno y no un colágeno hidrolisado. ¿A qué se refiere esto? Que la capacidad de absorción a la hora de consumirlo es mucho mayor, por eso es uno de sus principales beneficios. Además, contamos con dos variedades principales que son la de bovino o la de marino. La de bovino es la más famosa y que espero que muchos conozcan. La de marino es un sustituto en caso de que lleves alguna dieta pesquietariana o que no consumas algún tipo de carne roja, para eso está. Y hace poco, de igual manera, llegó un sabor de chocolate que lo puedes incluir en tu rutina diaria. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues mi nombre es Carla Olvera y pues los invito a que conozcan la marca de Kangen. Kangen participa en el Bienfest. Uri y Ade son los representantes de esta marca. Bueno, los pioneros en distribuir estas máquinas. Y bueno, pues vamos a estar en el Bienfest este 9 y 10 de noviembre. Los esperamos para que puedan probar el agua. Y bueno, pues Kangen produce 7 pH distintos. Tres de ellos son alcalinos con antioxidantes. Va por niveles de alcalinidad. Comienza en 8.5, 9 y 9.5. Y lo que caracteriza a estas máquinas es que producen hidrógeno molecular. Eso es algo muy benéfico. Una medicina que era del futuro, pero pues ya está con nosotros. Antioxidantes, electrones. Y bueno, pues es agua terapéutica. Tenemos la cortesía de regalar el agua Kangen a la misma persona durante un mes. Y bueno, pues en Amsterdam 71 contamos con el showroom. Y pues hay personas que llegan con sus recipientes vacíos para obsequiarles agua. Y bueno, con Kangen, al menos durante 25 años, te olvidas de volver a comprar agua embotellada, garrafones, refresco, microdín desengrasante, cloro, pinol, fabuloso. Pues ya te desplastificas por muchos lados porque produce otros pHs que nos permiten pues desplastificarnos y pues ser más amigables con el medio ambiente. Hola mundo de Regina, yo soy Lizeth Mejía y el día de hoy estoy representando la marca de bebida Viva con Mucha, que es una bebida probiótica, que tiene probióticos, es un fermento a base de té negro y contiene muchas enzimas que nos pueden ayudar a nuestra digestión y a tener una mejor salud. Y tenemos varios sabores como es mojito, sandía, limonada, jamaica y muchísimos más. La puedes encontrar en varios lugares como City Market, Fresco, Walmart, Soriana, HIV. Y visítenos en Bienfest este 9 y 10 de noviembre. Hola, nosotros somos Laboratorios ACLAV, tenemos más de 16 años en el mercado, somos un laboratorio 100% mexicano, traemos cosmética natural, traemos protectores solares y probióticos. Los invitamos a conocernos este 9 y 10 de noviembre en el Bienfest. Hola, soy Francisco de Elévate Botánica, te invitamos a vernos en el Bienfest, es la tercera ocasión que vamos a estar aquí con toda la comunidad interesada en el bienestar, el wellness, la buena alimentación. Y bueno, si se van a quedar con algo de Elévate es que nosotros tenemos dos enemigos, el azúcar por un lado y por el otro un concepto no tan conocido que es el glifosato, una molécula que está en todo lo que comes y que desgraciadamente está generando que tengas permeabilidad intestinal o dicho en otras palabras, esa inflamación, ese malestar permanente relacionado con todo lo que comes. Así que bueno, te invitamos a vernos en el Bienfest y conocer más de la profundidad de los productos de Elévate. Chau! 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 ¡Suscríbete!